¿Usted sabe dónde está el Sáhara Occidental? En España, por Marruecos y por ahí está el Sáhara. ¿Y qué es el Sáhara? Pues fue algo que estaban de una manera con nosotros y luego se quedaron... Es que yo no estoy mucho en eso, pero... Que yo sé que es un problema que no lo han solucionado. El Sáhara Occidental es donde teníamos las colonias, los españoles, en el Sáhara, que los dejamos allí colgados con el culo al aire, pobrecitos. ¿Sabéis lo que es el Sáhara? Sí, un cierto. ¿Y el Sáhara Occidental? No. ¿Qué estamos? Para Occidente. Hombre, pues es la parte occidental del Sáhara que es la parte más pobre, ¿no? Está en Marruecos, ¿no? O en África. Creo que es una región de Marruecos ubicada, pues como hacia el sureste. Es una parte de África en la que sobre todo está caracterizado por la parte del desierto y por la poca variedad que hay de vegetación, bueno, de vegetación ninguna y de animales poca. ¿Sabéis que es un país? No, no lo sabía. ¿No? No. Si yo os digo que es un país. Pobre. ¿Qué idioma crees que hablan? Ah, por, por, no, africano. Árabe, no. Sí, es Sáhara, árabe. ¿Sí? Sí. Eh, ¿sohíli? Eh, francés, entiendo. Y marroquí, imagino, ¿no? Árabe. Árabe, francés, inglés, un montón de idiomas, ¿no? Luego. Sí, yo creo que es un dialecto, ¿no? Del árabe. El bereber, puede ser. No sé si tendrán un subidioma, no lo sé. No lo sé exactamente. Creo que el francés, pero no estoy seguro. ¿Inglés? No. O sea, por las colonias o inglés o francés. Francés. ¿No? ¿Alemán? ¿Inglés? No. ¿Alemán? No. ¿Holandés? No. ¿Español? Sí. ¿Solo español? Español. Español. No, todavía. No, todavía. Eh, no, no. Sáhara Occidental, no sé, no, no. Pues, flipo. O sea, me lo creo. Por ahí, por ahí tiene que quedar alguna colonia o algo, o sea, antigua de… Franco tuvo allí, el ejército, bueno, estuvo allí, en Marruecos. De hecho, hay mucha gente en Marruecos que habla español por eso mismo. El ejército estuvo allí. ¿Qué era la provincia número 53 de España hasta hace 40 años? Tampoco. No, no. No. Yo creo que no. No. No sé si es verdad. Es raro. Sé que tuviera un territorio en África, pero tampoco para tanto, para hacer una provincia y todo. O sea, que no me creéis lo que estoy diciendo. Yo no mucho. No mucho. En Sáhara, o sea, aparte de África, era de España. ¿Y que tenían DNIs españoles, y tenían escuelas españolas, hospitales españoles, telefónica? No, no, no. Vamos, o sea, no está desarrollada esa zona, entonces no… O sea, una cosa es que hubiera españoles allí colonizando y tal, pero no creo que hubiera el desarrollo que ha habido aquí en España. ¿De 1975? ¿Qué me dices? ¿Y cómo la perdimos? Cuéntame. Pues es verdad, chicas. Es verdad, hasta el 75, el Sáhara era la provincia 53 de España. ¡Ostras, tío! ¡Hostia! ¡Shock! No lo sabía. ¡Vaya! Pues esto demuestra el poco conocimiento histórico que tengo de España. Pero con… o sea, ¿lo que hay son españoles o también hay nativos de la… Es que los nativos de la zona eran españoles, nacían como españoles. Ah, vale, vale, vale. Me lo creo. Sí. Me lo creo, me lo creo. Sé que España hace como mucho chanchullo. Coño, es verdad, o sea, Gibraltar es uno de ellos, ¿sabes? Por ejemplo, yo lo del colonialismo, pues a lo mejor sí que lo di así en historia, pero no de, a lo mejor, lo que causamos allí y todas esas cosas, la verdad. La época de la transición y todo eso nunca ha llegado a darla, ni en segundo de bachillerato, porque es que es tanto temario que se tendrá mucho de edad media, no sé cuánto, edad moderna, tal, pero luego, a partir de ahí, muchas veces ya no se… Y ahora ya, porque como has dicho, hace 40 años, no tenemos ni idea, claro.